¿Ah? Ya era hora, torpe. ¡Ja, ja! ¡Soy yo! ¡El bici saltador! ¿Eres el bici saltador? Eso está por verse. ¿Cómo digas? Yo sé que soy yo. Entonces salta de una vez. ¿Qué estás esperando? Bien, allá voy. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Excelente! Iré a contarles a todos mis amigos torpes. Nos vemos la próxima. Bici saltador. ¡Sí! ¿Dónde está? No se preocupen, torpes. Es su estilo. Ven, allá viene. ¿Dos bicis? Puedo hacerlo. Sé que lo haré. ¡Ese maní es un genio! Sí, y es muy hermoso. ¡Bici saltador! ¡Bici saltador! ¡Tengo talento natural! ¡Sí! ¡Bici saltador! ¡Bici saltador! ¡Bici saltador! ¡Llegó la pizza! ¿Qué? ¡Tarán! Picle, no puedo quedarme. Tengo que volver. ¡Wow! Un segundo. Es mi blog. ¿Qué es esto? ¿30 seguidores? No sé lo que maní está haciendo, pero funciona. Voy a ser muy popular si esto se mantiene así. ¿Estabas diciendo algo? Sabes, creo que tienes razón, Picle. Mi pierna aún necesita curarse. ¿Podrías traerme algo para beber? ¡Ah, sí! ¡Claro! Regreso enseguida. ¡Ey, Picle! Me gustaría comer palomitas. ¡Oye, Picle! Tráeme unos nachos. ¡Picle! ¡Mi pizza se enfrió! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Qué decías? No te preocupes, Picle. Enciende el televisor antes de que mi pierna me empiece a doler. Bueno, está bien. Ya voy. Bien. ¡Oh! Es uno de mis episodios favoritos. ¡Ay, ay, ay! ¡No sé qué voy a hacer con Choc! Doris, ¿qué haces despierta tan tarde? ¿Es pastel de queso? ¡Oh, hola, Butzi! Se trata de Choc. No sé qué hacer. ¡Oye! ¡Mi pastel de queso! ¡Oh, Butzi! Amigos son... ¡Oh, Butzi! ¿Qué tal? ¡Manié! ¿Cómo te fue, viejo? ¡Oh, fue increíble! Observa esto. Salté tres bicis. ¿Tres bicis? Y... Me invitaron a inaugurar un show de camiones esta noche. Debo saltar el aniquilador. ¿Qué? ¡No! No puedes. Sí. Sí puedes. Sí. Debes hacerlo. Solo los mejores del mundo logran hacer el aniquilador. Bueno, no se hable más. ¡Ay, cómo me encantaría ir contigo! Ah, pero creo que tendré que quedarme a ayudar al paciente cero. No hay problema. Tú cuida la pierna de nuestro amigo. Yo iré por esa rampa. Ah, sé que estoy haciendo lo correcto. Pero ser el enfermero del bicisaltador es abu. ¿Quién está usando la computadora? Se trata del salto imposible, que se cobró la vida de cada uno de los que intentaron conquistarlo. ¿Qué? ¿Qué hace bicisaltador fuera del fuerte? Aunque tuvieron una muerte brutal e impensable, estos legendarios saltadores han sido inmortalizados por su valor y siempre serán venerados y amados por todos. Ahora que vemos a bicisaltador subir hasta la cima, nos preguntamos... ¿Será el primero en sobrevivir a... ¡El aniquilador! ¡Ese es el aniquilador! ¡Tenemos que detener a Mari antes de que sea tarde! No creo que hagamos eso, Picle. ¿Qué? ¿Por qué no?